Muy queridos hermanos y hermanas, continuamos avanzando en esta fiesta de Navidad, ¿sí? Todavía, todavía nos siguen sonando aquellos ritmos del villancico, del himno Gloria a Dios en el cielo, de los cantos de esperanza, ya el Señor con nosotros ha cumplido. Nos toca a nosotros ahora continuar, seguir este bello camino que Él nos ha venido trazando. Para ello el Evangelio de hoy nos ilumina de una manera clarísima y a la vez estimulante. Del Evangelio de San Juan, capítulo 20, de los versículos 2 a 8, el primer día de la semana, María Magdalena echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, y asomándose, vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bellísima enseñanza nos trae hoy la palabra de Dios. El personaje hoy es San Juan, aquel discípulo joven de Jesús, aquel que fue siempre fiel, porque fue el único que siguió a Jesús hasta el Calvario. Y fue aquel que luego bajó para constatar el sepulcro vacío. Es decir, dijo sí a Jesús y le acompañó sin fallar todo hasta el final. Por eso nosotros, que queremos ser discípulos de Jesús, que desde Belén queremos realmente ser de Jesús toda la vida, debemos aprender de Juan Bautista a ser fieles, fieles hasta el final, fieles en medio de nuestra fuerza y nuestra alegría. Por eso San Juan ha sido tomado muchas veces como ejemplo en la pastoral juvenil o con los jóvenes, porque Juan era el joven, se comprometió y siguió a Jesús hasta el final. Y es entonces la súplica de que seamos fieles. Pero hay una segunda faceta muy linda en San Juan. ¿Cuál es? San Juan recibió a María en su casa. Cuando ya Jesús deja el mundo, Juan, que había acompañado a Jesús, que de seguro había estado también conociendo a María en Nazaret, Él recibe a María que ha quedado sola. Que nosotros entonces imitemos a Juan, evangelista. En primer lugar, creyendo en Jesús siempre con fidelidad. Y en segundo lugar, recibiendo a María, nuestra señora, como madre de Jesús, como madre de la iglesia, como madre nuestra. Y así entonces, llevar una vida como la quiere el Señor. Amor pleno a Él y a todos los suyos. Que nos bendiga el Señor hoy y siempre en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.